Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe que la probabilidad de A es 0,8. La probabilidad de B es 0,7. Y la probabilidad de la unión es 0,94. Y me piden, ¿son A y B independientes? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué había que hacer para ver si eran independientes o no? Pues a ver si son independientes. Así que me lo pongo separado, ¿vale? Que si la misma condición es... No, no te ha estudiado lo que te expliqué el otro día. Otra condición es memorizar... No, estudiar. Es que es tan simple como estudiar. Si yo te explico algo... Ya, ya, ya te veo. Ya te veo que te lo he estudiado. ¿Y qué hago con eso? ¿Para qué? ¿Y eso que me has dicho qué? ¿Esa fórmula que me has dicho qué? Pero no lo vemos. ¿Cómo? Dímelo otra vez. Si yo soy tontito, no me entero muy bien de las cosas. Y qué hago con eso. No, eso es un ejercicio que hicimos el otro día, que te dije que te decían que los sucesos eran independientes. Y que si eran independientes, se podía hacer eso. Pero solo en ese caso. Entonces, te vuelvo a repetir. Te tienes que estudiar las cosas y entenderlas. Y no aprenderte los problemas de memoria. Primero, tienes que saberte la fórmula. Y luego saberla usar. Voy a ser muy pesado. A ver si... Conseguimos que empieces a aprender. Y si te dije un montón de cosas más. Si quieres, te mando el vídeo. Ves el vídeo. Si quieres, ves el vídeo. Lo repites cinco veces y te lo aprendes en memoria. Ya, pero es que no has copiado. Luego tienes que llegar a tu casa y estudiártelo y aprendértelo. Ya, pues no lo parece. Porque no me estás diciendo lo que tengo que hacer. Probabilidad de que sean independientes. Digo, para que sean independientes, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cuál es la condición para que dos sucesos sean independientes? Bueno, pues para que dos sucesos sean independientes, la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Esa es la condición para que sean independientes. Y te dije, pensando que iba a caer uno así, te dije lo que había que hacer, pero no hice ninguno así. Para ver, precisamente si te lo ibas a estudiar, te lo vas a aprender. ¿Y tú lo has dicho? No, no me lo has dicho, no me lo has dicho. No me has dicho lo que tengo que hacer. Y ahora vale, todo eso. Vamos a suponer que fuera verdad, que te lo sabes. ¿Qué hago? Sí, te lo expliqué, sí te lo expliqué. Sí, te lo expliqué, sí te lo expliqué y te voy a enseñar el vídeo para que veas que te lo expliqué. ¿Vale? Sí, te lo expliqué. Sí, te lo expliqué otra vez, sí te lo expliqué. Te lo expliqué perfectamente. Y espero que, estoy esperando que te lo aprendas para aplicarlo. Pero es más fácil decir, no me lo has explicado. No, que yo no me he enterado. Ya, ya, vale, perfecto, no te lo sabes. Te lo expliqué y te dije, cuando te pidan si son independientes hay que hacer ta, 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 ta. Lo dije. Pero, claro, si esto es salsa rosa, pues ya no se puede. Porque tú dices que no, yo digo que sí, tendremos que ir a un juegue a ver si es verdad o no. Vamos, el vídeo está grabado. Te lo enseñaré y te pondré a verlo. Como decía el superintendente Vicente Unmortar y Filemón, 24 horas viendo el vídeo. Bueno. Lo que se hace es, que te lo dije, es calcularlo de forma separada. Por un lado, se calcula la probabilidad de intersección con esta fórmula. Como tengo la probabilidad de la unión. Puedo calcular la probabilidad de intersección. Que sería 0,8 más 0,7 menos 0,94. Despejando. Que es 0,56. La probabilidad de intersección es 0,56. Ahora, para que sea independiente, la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces voy a calcular también la probabilidad de A por la probabilidad de B. Que es 0,8 por 0,7. 0,56. Efectivamente, como son iguales, calculado de distinta manera. Sí, aplicando la fórmula, que sé que siempre es verdad. Y luego aplicando esto como son iguales. Puedo decir que sí son independientes. Entonces esto es lo que te tiene que hacer distinguir. Si tú has aprendido, no has aprendido. Es decir, ¿puedo llegar a conclusiones sin los datos o sin que me lo digan? Sí, entonces es que he aprendido algo. Estoy pensando. Si no, no. Venga, apartado, ve. ¿Sí o no? No, no. No, no. ¿Borro? ¿Borro? No. Probabilidad de A condicionada B. Voy a poner la probabilidad de la intersección que la he calculado antes, que es 0,56. ¿Cómo es la fórmula de la probabilidad condicionada? Probabilidad de A condicionada B, ¿eh? ¿Qué es la probabilidad de la intersección B? Uh-huh. ¿Partido de la probabilidad de B? Bien. Muy bien. Entonces la probabilidad de la intersección la tengo, la he calculado antes. 0,56 y la probabilidad de B es 0,7. Siempre te van a poner un apartado muy fácil, muy fácil. Otro apartado, regular, y otro difícil. Bueno, difícil, entre comillas. El primero es el mediano. Este es el fácil. Y el difícil, que ahora solo podemos ver cada uno como lo quiera ver. ¿Cómo hago esto? ¡Chan, chan! ¿Qué regla de todas las que te di eran para usar esto? Muy bien. Probabilidad del contrario. Esta es la ley de Morgan. Y... ¿Cómo calculo esto? 1 menos... ¿Fácil, fácil? 1 menos 0,56 será 44. Fácil, fácil. Esto no tiene nada. Esto es ponerse.